Hola a todo mundo de GTA V Online, les saluda de su amigo Julio Romero López Y estamos en este video tratando de que se suscriban a mi canal Tratando de chatar una cuenta a mis suscriptores Vamos a ver que se puede hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video